hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más a este vuestro canal legolada bueno chicos hoy vengo con la nueva el nuevo envío que venía en esta en esta cajita de aquí que he recibido de planeta de esta maravillosa colección que es nancy moda años 60 70 y 80 en este envío vienen la entrega número 14 que es este conjunto bojo con chaleco y bolso de nin que es el que vamos a ver hoy y también venía la entrega número 15 que es el primero de los vestidos de novia que se llama vestido de novia eva se con encaje este le vamos a ver el próximo sábado así que este de momento le vamos a guardar aquí también viene una cartita en la que planeta nos pide disculpas porque al parecer no lo recuerdo muy bien pero por lo visto esta ya era era el envío en el que tenían que venir tres conjuntos y han venido dos y nos piden disculpas porque han tenido un problema en el proceso de fabricación de una de las entregas entonces bueno pues según pone aquí vendrá en el siguiente envío yo sé que hay personas a las que os disgusta mucho este tipo de retrasos a mí la verdad es que me importa muy poquito porque es una colección que me está gustando mucho no me importa esperarla es más la prefiero en pequeñas dosis prefiero que vengan dos conjuntos en lugar de tres y dedicarles su tiempo entonces bueno pues yo soy paciente porque me apetece que esta colección pues dure muchísimo tiempo en él en el tiempo y bueno lo que sí yo a mí solamente me han cobrado este conjunto y el vestido de novia no me han cobrado nada más no sé si hay alguno habéis tenido algún problema de que se hayan cobrado un conjunto que no haya llegado pero desde luego no ha sido mi caso así que bueno pues vamos a quitar esto de aquí porque hoy vamos a ver en detalle este conjuntito aquí estáis viendo la fotito de portada que la lleva esta maravillosa nancy que ya nos llegará algún día con ese pelo moreno en ricitos que me gusta muchísimo y es como os he comentado el conjunto bojo con chaleco y bolso de nima vamos a sacarlo de la cajita bueno pues aquí está bueno ya tenemos aquí otra sorpresita de las que a mí me gustan vamos a sacarlo del plastiquito hasta ahora como veis en el catálogo y tal pues no se veía cómo iban a ser los zapatos entonces yo decía bueno a ver cómo serán bueno pues los zapatos chicos tenemos otra novedad de esas que me gustan tanto que son unos zapatos que hasta ahora no teníamos dentro del calzado original de nancy y son esta maravilla de zapatos de botón en color marrón fijaros que ya vienen con el loguito aquí de nancy y bueno pues me parecen fantásticos espero que estos sí que tallen bien que no vengan como los de la entrega anterior los rositas que venían muy grandes ya veremos a ver luego pues vamos a ver vamos a quitar primero esto que es el complemento que es el bolsito en denim y que el asa si veis pues tiene la misma tela del pantalón y del chaleco como veis pues es un bolsito así que imita como si fuera una faldita vaquera la verdad es que es una cucada al bolso es muy simple pero pero me parece gracioso bonito y bueno pues utilizable en más de un conjunto está cuqui y luego pues vamos a sacar el pantalón pues como veis es un pantalón pata de elefante hace como si fuera el efecto de ser de ante de antelina bonito es un color bonito un color tierra y luego lleva estas aplicaciones que son como avalorios en madera que le van muy bien al estilo del conjunto este tipo de conjuntos la verdad es que fue vamos en los años 70 era popular no lo siguiente será un conjunto muy visto en las que tengáis más muñecas de los años 70 y tengáis sus vestuarios pues lo veréis bueno viene aquí con una camiseta interior en color marrón esta camiseta viene así sin sin mangas y luego pues tenemos el chalequito que complementa bueno pues ya habéis visto todas las piezas y ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo le queda mi nancy pero antes de enseñaros lo en mi nancy me voy a plancharlo porque es que no me gusta mucho esto estas arruguitas de ahí no me gustan entonces le voy a dar un planchadito para que luzca un poco mejor tampoco me gusta mucho así las arruguitas en el pantalón y tampoco me gustan estas arruguitas aquí en el cuello así que lo voy a planchar para que mi nancy pues lo luzca como debe ser divinamente así que dentro de un momentito vuelvo con vosotros y si aún no lo has hecho suscríbete al canal pinchando aquí a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas a seguir creando contenido bueno chicos pues aquí estoy ya de vuelta con esta nancy que escogido porque es bueno pues como el traje es bastante oscuro pues escogido a una rubita de estas luminosas de ojito clarito para lucirlo le he peinado con unas trencitas porque me parecía que iba muy bien con este conjunto con este estilo así un poquito hippie como veis de momento no le he puesto el chaleco porque quería que vierais el efecto que hace el conjunto sin el chaleco que la verdad es que me gusta muchísimo esa esa camiseta así larga por encima por fuera del pantalón pues se está pidiendo ahí pues que le pongamos un colgantito así un poquito hippie o un cinturoncito y la verdad es que así queda muy mono este conjunto la voy a girar un poquito para que veáis como queda así un poquito más de frente por supuesto el planchado del pantalón del chaleco y como veis del cuello de la camiseta ha sido fundamental para que lo luzca bien la muñeca porque con las arrugas que traía la verdad es que lo he visto puesto en algunas fotos de alguna compañera y tal así tal y como sale de la caja y no me terminaba de hacer gracia pero sentía que era un problema de planchado y efectivamente así es así que así es como se ve la primera parte y ahora le voy a poner el chalequito y veréis la diferencia bueno chicos pues ahora ya sí que la habéis puesta con el conjunto completo tanto el pantalón como el chalequito que como veis también el planchado ha hecho su efecto para que le pueda quedar mejor a la muñeca en todo caso a mí me gusta casi más la camiseta con el pantalón solo y para ponerle el chaquete el chaleco a mí me gustaría más con una camisa que tuviera manga larga y por ejemplo un poquito de manga de esta que es así como campana que queda un poquito más ancha en la zona de la muñeca para que le dé un poquito más de gracia a los brazos al llevar el chaleco pero bueno tiene muchas posibilidades porque lo podemos poner así con una camisa de ese tipo que yo os digo y ponerle por ejemplo el pantalón también con la camiseta solo y con un cinturón y se le puede sacar mucho partido comentaros que de nuevo los zapatos los veo grandes le vienen grandes a la muñeca y le tengo que poner calcetines para que no se le caigan porque así pues le bailan un poquito y se le salen así que es mejor ponérselo con unos calcetinitos para que le queden bien y bueno claro estaréis esperando a ver con qué os combino esta muñeca ¿verdad? pues vamos a ello pues por supuesto como iba a ser de otra manera con el conjunto Ibiza que es yo creo en el que se han inspirado para hacer este nuevo conjunto estilo bojo con chaleco y bolso denim si veis ese bolsito el bolsito le puede ir perfectísimamente al conjunto Ibiza me parece ideal para el conjunto Ibiza también como veis tienen decoraciones los dos en el pantalón el pantalón del conjunto Ibiza es más acampanado en la parte de abajo y el chaleco es un poquito más abierto pero tiene también pues más o menos el mismo largo y demás y veis lo que os decía con ponerle debajo una camisa de un color más claro y ponerle pues que tenga manga con volumen en este caso la del conjunto Ibiza viene con elástico en el puño y a mí este por ejemplo me gustaría con una manga acampanada que yo creo que le iría perfectamente pero bueno estas dos están aquí divinas aquí con sus conjuntos hippies y van con su guitarra ahí a disfrutar de una tarde primaveral y por supuesto no me voy a ir sin contaros algo de lo que viene en el fascículo que ya sabéis que es poquita cosa pero sí que os voy a enseñar aquí tiene que haber en la primera página el certificado de autenticidad numerado que en mi caso es la 4.999 uy casi 5.000 y en la última página vamos a ver donde nos sitúa Planeta a la Nancy con este conjunto en el apartado de un vestido para cada ocasión y vemos que nos pone a Nancy en Gerona que pasea por Gerona con uno de sus conjuntos más chicks antes de acudir al concierto de su grupo de música preferido bueno pues ahí la estáis viendo y el avance de la próxima entrega que ya estáis viendo que va a ser el primero de los conjuntos de novia que ya teníamos ganas del primero de los conjuntos de novia así que bueno va a ser este que es el vestido de base con encaje inspirado en el enlace de Priscila con Elvis Presley así que bueno pues eso habrá que esperar al sábado que estoy buscando ya a la muñeca perfecta y creo que por fin voy a poder utilizar una de mis Nancy's de reedición para lucir este vestidito ya que bueno pues como no se le ve lo de lo que os digo siempre de las piernas separadas etc pues yo creo que puede ser puede estar bien para una de mis Nancy's de reedición pues bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy decidme que os ha parecido este conjuntito de Planeta esta entrega número 14 este conjunto bojo así muy hippie muy setentero que os ha parecido que os parece la combinación de este conjunto nuevo con este conjunto antiguo de los años 70 de famosa y como siempre pues si os ha gustado el vídeo si os ha detenido dame tu like y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau Gracias por ver el video.